Musiquita El silencio de algún ámbito me hizo aprender Escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar lo lejos que vi Ay, 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 ay La chintura que se me sale de la familia Palabras de alguien medita desde otra voz Y cuentos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las dos oles flotan Como verdades iluminándome con los cielos A la 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 ¡Suscríbete al canal! del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que invienta uno para vivir, una historia o lugar perdido y esta canción, y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, llenar de versos, mi suelo, y es cuando de repente tu presencia viene llenar la ausencia, llenar de versos, mi suelo, y es cuando de repente tu presencia llenar de versos, mi suelo, y es cuando de repente tu presencia, llenar de versos, mi suelo, y es cuando setenga un